Estamos con Esteban Marcioni, él es parte del Frente Popular Darío Santillán de Lanús, de Provincia de Buenos Aires. Gracias Esteban por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto poder compartirlo con ustedes. Bien, bueno Esteban, te contactamos principalmente para poder debatir a raíz de los dichos, lamentablemente tenemos que decir el expresidente Eduardo Dualde, un poco para caracterizar a este personaje que sigue siendo parte de la política nacional y vincularlo con lo que fue su mandato presidencial y como gobernador, en vínculo con un hecho que nosotros siempre en el canal recuperamos y es parte incluso fundacional del canal, que es la masacre del Puente Porredón y la militancia de Darío y Maxi. Así que te invitamos a dar opinión por parte del Frente Popular y debatir un poco qué es lo que está pasando en el país sobre eso. Sí, vos bien decías, Dualde fue presidente de nuestro país, de alguna manera es el actor que empieza a construir la salida de la Argentina de la crisis del 2001, es un presidente que no fue elegido, o sea, no es un presidente que ganó una elección y fue elegido por la mayoría del pueblo, sino que llegó a ser presidente producto de una serie de operaciones de más alto nivel de la política en nuestro país. Básicamente Dualde es un operador político y un actor de los grupos concentrados, de los sectores más conservadores de nuestro país. En ese contexto a nosotros la verdad que no nos llama la atención lo que dijo Dualde. Nos parece que viene siendo la expresión de lo que él piensa, de lo que él hizo, de lo que él construyó. Dualde empieza su carrera política previa a la dictadura, en Lomas de Zamora, está muy cerquita, y después comienza un derrotero de estar aliado siempre a los sectores conservadores, a los sectores de derecha en nuestro país, y la expresión máxima de eso es de la masacre de Avellaneda, cuando él forma parte como responsable político, como autor intelectual, de lo que terminó siendo el asesinato de Darío Santillana y Maximiliano Costecchi. El 26 de junio del 2002, lo que se conoce como la masacre de Avellaneda, pero también de 29 heridos de vara, o sea, un escenario represivo en donde podría haber habido más de 20 muertos. Entonces Dualde es expresión de eso. Por suerte, posterior a la masacre de Avellaneda y al proceso de lucha que dirigió el conjunto del pueblo argentino, que sin duda tuvo como protagonistas principales a los familiares, Dualde fue borrado del escenario político, eso nosotros entendemos que es una victoria del pueblo argentino, y una victoria también de quienes llevamos adelante la lucha de justicia por Darío y Maximiliano, que Dualde no haya podido volver a presentarse como candidato en un otro proceso electoral, que haya sido recudiado constantemente por la mayoría del pueblo, y hoy hace estas declaraciones que a nosotros, la verdad, no nos llaman la atención. Sí nos llama la atención que este personaje haya sido, estoy teniendo en cuenta como asesor, tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como del presidente de la nación. No podemos olvidar que hace poquitos meses el presidente dijo que Dualde era, no, que había que hacerle un monumento a algún vero, o alguna cosa así, bueno. Dualde fue siempre lo mismo, y entendemos que tendría que haber sido recudiado siempre por el conjunto del pueblo argentino, y también por la clase política, para que no se pueda volver a presentar, y no vuelva a ser parte de la política en nuestro país. Eso es importante porque se lo consulta y se lo invita a los medios masivos de comunicación y a los medios hegemónicos como parte de la vida política de nuestro país, y esta semana él aseguró, porque no solamente lo dijo así con liviandad, sino que aseguró que puede no haber elecciones legislativas en el 2021 a raíz de un golpe de Estado, es sumamente grave, digamos, lo que dijo teniendo en cuenta su rol como operador político, porque eso es lo que sigue siendo, digamos, alguien que es parte de la política de nuestro país sigue teniendo actividades políticas, y no queda frisado en su casa esperando que lo llamen, sino que tiene contactos, trabaja, ocupa un lugar en un partido político, y esa es la gravedad de sus dichos, de decir que no hay, no es que solamente lo sale a decir, sino que tenemos que pensar qué es lo que está pasando en nuestro país a nivel institucional para que una persona referenta salga a asegurar esto, y nos parece sumamente grave en vínculo con la vida democrática del país, que podemos estar todos de acuerdo o no, podemos incluso disentir con otros partidos, pero que no podemos perder la vida institucional democrática, más en este momento de crisis económica. Una pregunta, Mariano, con respecto a eso es, ¿cómo se está viviendo la situación en el conurbano bonaerense? ¿Cómo están ustedes trabajando como Frente Popular, sabiendo que atravesamos una crisis económica muy grande, y que por ahí el fantasma del 2001, que esto es lo que trae Dualde, de van a volver a los saqueos, bueno, ¿qué se están haciendo los barrios para contener estas situaciones, y que no lleguemos a vivir una situación como la del 2001, que más allá de la situación, o de la crisis económica que atravesamos, en ese momento había otros componentes políticos que nos hicieron llegar a ese nivel de crisis? En los barrios populares, con Urbano bonaerense, en los barrios populares, en el conjunto de nuestro país, se está haciendo frente a las dos banderas, a esta nueva, que tiene que ver con el coronavirus, y se viene haciendo un proceso de convertirnos, de alguna manera, en el primer actor que identifica a los casos, a partir del tejido territorial que se genera, a partir de conocer a cada una de las familias de los barrios populares, que se acercan a los comedores, se acercan a las actividades que se hacen con los pibes, o forman parte directamente de las organizaciones, hay un nivel de tejido, de construcción, de inteligencia sobre el territorio, que permite, por ejemplo, ahora ya los números se dispararon, pero en nuestro caso, en la ciudad de Lanús, al principio de la pandemia, el 10% de los casos habían sido detectados por nuestra organización, entonces ese es el rol que estamos cumpliendo en las organizaciones populares, a partir de que tal vecino sabe que el de al lado tiene síntomas, va a avisar a las organizaciones, las organizaciones, avisamos al sistema de salud, y a partir de ahí, se empieza a generar todo un tejido, primero para trabajar sobre el aislamiento de esa familia, para poder hacer los testeos, pero también el post, porque no alcanza solamente con identificar tal familia se contagió, lo que hay que hacer es un trabajo posterior, de poder acercar la alimentación, para que esa familia no pueda salir, bueno, todo un trabajo de construcción de tejido social, que las organizaciones venimos haciendo. Ahora, esto no llegó sobre, nosotros no éramos Suecia, y nos cayó la pandemia, ¿no? Estamos en el conurbano bonaerense, en los barrios populares de nuestro país, y hace años que venimos peleando por la otra pandemia, por la histórica, por la que sufre el mundo hace décadas, que tiene que ver con el hambre, y en eso que nos cae la pandemia, y el escenario que está dejando, lamentablemente, es terrible, ¿no? Nosotros vemos que lo que nos queda, posterior a que el virus se vaya, si en algún momento se va, es tierra arrasada, de alguna manera, porque muchas familias que vivían de las changas, no las tienen, muchas familias que vivían de, que alguien de la familia trabajaba en la construcción, eso ya no está. Entonces, el tejido social se está resintiendo bastante, nosotros vemos que si bien hay algunas estadísticas que pueden parecerse a eso, al fin de la década del 90, 2000, 2001, la construcción del tejido social, de redes en los territorios, de redes en los barrios, no es la misma que la que había al fin de la década del 90, o en el 2000, por eso el escenario no es un escenario de estallido, o de saqueo, o de lo que venga, sino que tiene que ver con mucha gente acercándose a las organizaciones sociales, mucha gente acercándose a los diferentes actores de las realidades territoriales, y organizándose para encontrar una salida a la situación que se está viviendo. hoy lamentablemente el trabajo más importante tiene que ver con asistencia alimentaria, con que la gente pueda comer todos los días, eso para nosotros claramente es un retroceso en la agenda, nosotros veníamos con la idea de con este gobierno de empezar a discutir construcción de puestos fenómenos de trabajo, ampliación de las cooperativas, fortalecimiento de los productivos, y de repente recibimos un sopapo que lo que hoy estamos discutiendo, hoy nuestras asambleas la están debatiendo, están discutiendo, están analizando, cómo construir un plan de lucha que tenga que ver con que lleguen alimentos a los comedores y a los merenderos, porque se sigue recibiendo la misma cantidad de kilos que previo a la pandemia, y se multiplicó por tres o por cuatro la cantidad de familias que comen en los comedores de nuestra organización, pero es una realidad del conjunto del campo popular, es una realidad también que le pasa a las iglesias, a las escuelas, entonces bueno, hoy el escenario es de caos, de alguna manera, o es un escenario bastante complejo en la construcción territorial, que hay que ver hacia dónde se dispara, nosotros en ese sentido las declaraciones de Evald tampoco son ingenuos, se para en la realidad que se está viviendo en el conurbano bonaerense, en un conurbano bonaerense en donde de alguna manera la situación se está calentando de a poco, porque el hábito no alcanza, porque los alimentos no alcanzan, porque te mandan alimento y es poco, porque las ayudas de parte del Estado son pocas, porque hay miles de familias que por ejemplo cobran el programa Potenciar Trabajo, y desde fines de año, o hace un año, cobran 8.500 pesos, y ese es el único ingreso que quieran, o sea bueno, hay todo un montón de cosas que tienen que ver con que el escenario en los territorios se está calentando de a poco, sin que eso nosotros no creemos que estemos a la puerta de un estallido en términos sociales, ¿no? Al contrario de eso, lo que estamos diciendo es que el Estado tiene que poner más recursos en las organizaciones, en las iglesias, en los diferentes actores de los territorios, para poder multiplicar el trabajo y para empezar a construir la post-pandemia. Entendemos también que eso es lo que está en juego, que lo que queda después de que se levante la cuarentena, lamentablemente va a ser mucho peor, porque va a haber millones de trabajadores que no van a volver a trabajar a su puesto. Hacer un trabajo de contención y articulación con el Estado, para evitar, bueno, esto que vos decías, no se va a poder evitar los niveles de pobreza, pero sí contenernos y acompañarnos en vínculo con las organizaciones y evitar que estos fantasmas que ciertos personajes políticos traen sean realmente operados, ¿no? No sé, la crisis del 2001, también en relación con lo que le pasó a Dario y Maxi, sabemos que no fue un levantamiento popular, porque sí, autónomo, auténtico, sino que los operadores políticos están, y bueno, tal vez no queremos que esas cosas pasen nunca más. Te agradecemos, Mariano, sabemos que acá en Mendoza también el Frente Popular hace un trabajo sumamente importante, en algunas zonas como Palmira, en San Martín, también en Goy Cruz, hay compañeros y compañeras trabajando en los barrios, haciendo vallas populares, así que bueno, queríamos, ya entrevistaremos acá a los compañeros de Mendoza, pero queríamos saber un poco qué está pasando en el Conurbano en relación con los dichos del personaje Dualde. Muchas gracias, y lo que decía al principio, ¿no? Dualde, a Dualde hay que decirle un nunca más, por lo que dijo ahora, por lo que es su historia, y en eso Dualde no es malo a partir de que, no es parte de la banda de los malos a partir de lo que dijo ahora. Dualde es parte de la banda de los malos desde siempre, y en eso desde el poder político, desde la clase política argentina, no puede haber una alianza de encubrirlo, sino que todo lo contrario, hay que avanzar contra Dualde, hay que avanzar contra los diferentes sectores y actores que hoy forman parte de la derecha en nuestro país, de los sectores conservadores en nuestro país, y Dualde tendría que estar preso. Dualde no tendría que poder estar hablando así, tendría que estar preso, porque fue uno de los tipos que organizó un escenario represivo para que el 26 de junio del 2002 maten a la junta. Bueno, gracias, muchas fuerzas, y cuando quieran, ya saben, el espacio de Giramundo Televisión Comunitaria, Canal 34.1 de la Televisión Digital Abierta de Mendoza, está disponible, para eso hacemos comunicación popular, para darle espacio a compañeros y compañeras que militan siempre. Gracias, un abrazo. ¡Gracias!